Balanza de pagos De acuerdo con la definición del Banco de la República, la balanza de pagos se define como un registro contable de todas las transacciones económicas hechas por los residentes de un país con el resto del mundo en un periodo determinado. La balanza de pagos se presenta como un registro de dos cuentas, la cuenta corriente que registra las importaciones y exportaciones de bienes y servicios y la cuenta de capitales o financiera que registra las fuentes de financiación interna o externa dependiendo del déficit o superávit en la balanza de pagos. La cuenta corriente agrupa las transacciones realizadas por concepto de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, mientras que la cuenta de capitales agrupa las transacciones que no están incluidas en la cuenta corriente, como las transferencias de capital o el comercio de divisas y oro. Como la balanza de pagos es un registro contable, se encuentra sujeta al principio de la partida doble, es decir, que siempre debe estar equilibrada o con saldo cero. Sin embargo, esto no quiere decir que las cuentas corriente o de capitales se encuentren en equilibrio económico. Para equilibrar la balanza al final del ejercicio se deben compensar los diferentes saldos. A los saldos negativos se les denomina déficit y los positivos superávit. Todo déficit o superávit de la cuenta corriente se debe compensar con un superávit o un déficit en la cuenta de capital. A manera de ejemplo, piense en un país cuyas importaciones son mayores que sus exportaciones. Esta diferencia de valor deberá ser financiada con créditos extranjeros, reservas internacionales o la venta de oro, movimientos que deben estar debidamente registrados en la cuenta de capital del país en mención. Las importaciones responden a la demanda de bienes y servicios por parte de los residentes de un país que no está atendida mediante su producción interna. Es por esto que cuando un país requiere un bien o servicio que no produce, se verá la necesidad de importarlo de otros países. Y cuando compramos bienes y servicios a otros países, nos convertimos en deudores del resto del mundo debido a que la importación representa un pago presente o futuro que debemos hacer al resto del mundo. Por el contrario, cuando vendemos bienes y servicios a otros países, pasamos a ser acreedores del resto del mundo debido a que la exportación representa un pago presente o futuro que nos deben hacer los demás países. En el análisis del entorno económico de la empresa, se hace de suma importancia entender la información registrada en la balanza de pagos, pues es la fuente de información primordial para la toma de decisiones relacionadas con el comercio exterior, analizando cuáles son más oportunidades para las empresas y sus posibles desventajas. Gracias.